...del universo y desarrollaron avanzados conocimientos matemáticos, siendo de los primeros pueblos del mundo en utilizar el ser. Los caledarios mayas son probablemente los más complejos que ha creado la humanidad. Calcularon con gran exactitud el ángel solar, el ciclo de una, los eclipses y el movimiento de Venus. Entre las veidades más veneradas por los mayas está Chá, el dios del agua y de la lluvia, y quien le abre camino, Kukulcá, la serpiente plumada, también conocido como Quetzalcóatl, Kukumats o Kozawa. A partir del siglo IX, por influencia del centro de México, los mayas de Chichen Itzá integraron a su cosmogonía Kukulcá, divinidad que domina esta gran pirámide. En su interior, existe un pasadizo que lleva a dos bóvedas, donde fue encontrado una representación del jaguar, animal sagrado maya, y la escultura conocida como Chacomol, un mobiliario ritual que su uso y significado sigue siendo un gran estero. Cada solsticio de primavera, en esta pirámide se observa descender a Kukulcán, ser divino que provoca el flujo de las sustancias entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. Es el extractor. Como viento, abre camino a las lluvias. Como Venus, abre camino alternadamente al sol y a las sombras de la noche. Como señor de los árboles cósmicos, abre el camino calendárico a los dioses transformados en tiempo. Extrae al género humano y al niño que nace. Extrae para el pueblo la luz, el calor y el alimento. Kukulcán sostiene el cielo. En su afán de imponer una nueva religión, los conquistadores españoles destruyeron decenas de códices mayas. Hoy, solo conocemos tres y algunos escritos posteriores a la conquista. Los Chilambala cuentan las alianzas, guerras y migraciones de los pueblos de la península de Yucatán, así como las profecías de un tiempo que consideraban cíclico. Narran la historia de los chizales, brujos de nada. Constructores de Chichen Itza, también cuentan la llegada de los españoles. Chichen Itza, será el comenzar de los ahorcamientos, el estallar del fuego en el extremo de los brazos de los blancos. Cuando caiga sobre la generación de los hermanos menores el rigor de la pelea, el rigor del tributo. Cuando les venga la gran entrada del cristianismo, cuando comience mucho a trabajar en los pueblos y la miseria se establezca en la tierra. Cuando se extienda por toda la tierra la palabra del Dios de los cielos, solo de pecado hablará. Solo de pecado será su enseñanza. Que inhumanos serán sus soldados, crueles sus mastines bravos. Durante muchos años, el pueblo maya resistió a la colonia.